Vibram Challenge es una excelente opción si quieres realizar un reto deportivo con tus amigos. El trabajo oscila entre 8 y 12 semanas dependiendo del nivel de entrenamiento del grupo y del nivel de exigencia del reto elegido. Para llegar de la mejor manera posible al día del reto, no solo damos pautas a nivel ejercicio físico, sino también a nivel nutrición y estilo de vida. El Vibram Challenge se desarrolla en 6 pasos. Lo primero es una jornada informativa donde se explica la metodología del programa. En segundo lugar hay una consulta de psico-neuro-humanología donde se solicitan analíticas y pruebas de esfuerzo y se les dan las primeras recomendaciones de estilo de vida y nutrición. En tercer lugar hay una valoración física. En cuarto lugar se empiezan a dar las rutinas de manera semanal y con encuentros cada 15 días con el especialista en deporte. Esto se va repitiendo hasta llegar al día del reto. Pero antes del día del reto hay una segunda consulta de psico-neuro-humanología donde se vuelven a solicitar las analíticas y las pruebas de esfuerzo para evaluar las diferencias. Y si después de esta segunda consulta se realiza el reto. Vibram Challenge va dirigido a cualquier grupo de personas que quieran adquirir hábitos relacionados con el ejercicio físico a través de un reto deportivo grupal en un periodo de tiempo establecido.